Actualmente no nos encontramos con directora, porque bueno, rendió de inspectora y aprobó el concurso, así que estamos a cargo de la escuela, con los compañeros de la mañana y a la tarde. La escuela bien, se encuentra bien, estábamos hablando recién con Camilo y con el delegado del tema de los silorrasos que tuvimos, que ya se hizo la obra y bueno, el tema de la... ¿Es una obra terminada? Es una obra terminada, sí. Digamos, esta parte sí, silorraso y lo que es electricidad de los equipos, de los salones, ya se hizo todo. Ahora la otra parte sería la parte de atrás, digamos, para lo que es taller y todo, de los entornos formativos, modificar el sistema eléctrico. Así que bueno. Bueno, ¿y cómo está la escuela? ¿Su matrícula? Hablábamos recién del transporte. Sí, bueno, lo que es transporte, re bien, porque también no tenemos problema, en sentido de que Morocha Viaje, junto con Consejo, bueno, fue la empresa que ganó la licitación y ningún problema, o sea, siempre lo llamamos once y media, doce, le avisamos cuántos chicos hay para retirar a las trece, a las quince, a las diecisiete, re bien, ningún problema, nada. O sea que transporte como este año, la verdad que no. Bueno, escuchar eso acá en la escuela agropecuaria es, creo que la mejor información que se puede dar. Sí, ojalá que, bueno, que sea para todos los años, sí, porque este año, la verdad que transporte muy bien, muy bien. Bueno, nos alegramos. Bueno, Camilo, esto del contacto, ¿no es cierto con las escuelas, con las obras, verificar obras? Bueno, habíamos estado en la Invencible, estuvimos en la Escuela 2, somos días de recorrer la escuela, somos de estar presentes donde está el Fondo Educativo y es solamente aportar un granito de arena al trabajo inmenso que hacen ellos, porque la verdad que el trabajo en serio lo hacen ellos. Acá había, estaba la obra del cielo raso y del techo con la instalación eléctrica, que es una obra que, cerca de seiscientos mil pesos, que ya está terminada. Y bueno, y el transporte escolar que queríamos corroborar que esté funcionando bien y me dice que efectivamente el transporte está funcionando bien, así que es una doble alegría que los chicos puedan llegar todos los días acá. Bueno, y me contaba que queda una segunda parte de la obra, que nada, que ya presentaron la nota de mesa de entrada y vamos a ver si podemos tomar el compromiso y podemos presupuestarla para ver de qué se trata la obra, pero es una obra bastante similar. Así que bueno, venimos a recorrer y de paso vamos a recorrer un poco el asfalto en Gank que ahora lo vamos a ir a ver cómo está quedando. Por supuesto, bueno, y el delegado acompañando, ¿no? Siempre, siempre acompañando, estando cada vez que me llama, estoy acá al pie, cada vez que ellos quieren que venga o recorra. Y bueno, informarle que ya tenemos aprobado por vialidad para hacer una alcantarilla que el agua no circule adentro de la escuela como ha vivido años anteriores por el tema de inundaciones. O sea, ya está aprobado, es cuestión de tiempo y ya estaríamos resolviéndose. Bueno, ¿entra mucho el agua? Sí, digamos, ahora este año no, pero lo que fue 2015 tuvimos la escuela bastante inundada, se suspendieron las clases porque había agua dentro de los salones y no se podía dar clases. Pero bueno, este año no se nos inundó, pero sí, la verdad que era complejo porque estaba todo el patio inundado, parte de preceptoría, secretaría, dirección, todo bajo 15, 20 centímetros de agua. ¿Una matrícula de cuánto? Aproximadamente 170 alumnos. Una buena matrícula, ¿no? Sí, sí. ¿El transporte ayuda? El transporte ayuda mucho, sí. Bueno, necesidades de la escuela, ya que estamos, aprovechamos. Bueno, lo que es RAP, lo que es RAP y bueno, lo ideal sería, si se puede, la parte de, digamos, de arriba de los cielorrasos, todo lo que... Que era lo que vos nos estabas diciendo. Exactamente, porque la verdad que el cielo raso nuevo y si alguna chapa está rota o con alguna fisura y se moja ese cielo raso, sería una picardía perderlo. Nos comprometemos a hablar con el Consejo Escolar y juntarnos con la gente del Consejo Escolar para que nos eleve el reclamo y ver si podemos avanzar en otra obra. Así que, vamos, tenemos proyectada ya y planificada, al igual que el año pasado, que creo que se hicieron obras en 25 establecimientos educativos, hay proyectadas para cerca de 10 o 15, en principio, para lo que va del año. Así que vamos a seguir haciendo obras de las escuelas y las vamos a seguir recorriendo. Nos gusta apostar a la juventud, nos gusta apostar al futuro y creemos que la educación es lo fundamental.